muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo esto que es una consulta a suscriptores y precisamente el día de hoy queremos trabajar en un concepto bastante interesante que es el poder visualizar datos variables cierto incluso sensores en una lcd y a partir del 16 8 16 f 8 7 7 a porque pues es un micro controlador que no tiene recursos como el ese printf en micro c no todos está para micro c así que pues si te interesa te invito a que te quedes y nos vemos en un instante como primera medida lo que vamos a hacer es crear un proyecto entonces vamos a hablar que dice project new project por favor cierren todos los que tengan abiertos antes de este proceso y vamos a crear pues obviamente vamos a crear por acá en una carpetica que se llama aquí en consulta suscriptores una carpetica que se llame no sé que él es lcd sin lcd parte 1 no tengo mucha creatividad para variables ni nada de esto entonces simplemente le vamos a dar así y pues lo vamos a guardar ahí consulta lcd parte 1 pit 16 f 877 a reloj me interesa mucho realmente sale finalizar y ya estuvo el asunto otras las cosas que vamos a hacer acá pues en el proyecto es crear un archivo acá donde está un archivo headers vamos a crear un nuevo archivo y ahí vamos a pegar básicamente donde conectamos la lcd mi lcd está conectada la siguiente manera la distribución de pines es esta en el rd0 tenemos conectado el rs en el rd1 tengo conectado el enable y el de rd4 a rd7 están conectados de d4 a d7 de la lcd así que bueno pues eso lo vamos a respetar y eso puedes por acá para ahorrar tiempo lo tengo ya pues definido por acá eso lo sacamos de la librería de la lcd y modificamos estos pines pues que no es una molestia de ningún tipo una vez obtenemos esto lo que podemos aquí hacer básicamente creería que no es mucho más simplemente vamos a dar donde dice guardar y hace archivito que es un archivo de cabecera le vamos a poner config configuración como tal porque igual eso es una configuración lo que estamos haciendo vamos a hacer entonces lo siguiente de las librerías que vamos a trabajar pues ya vamos a necesitar hacer una conversión análogo digital vamos a necesitar hacer algo con la lcd y vamos a necesitar por acá una que se llama std lib standard lib y una que se llama conversiones esas dos conversiones y standard lib que cuando la seleccionamos automáticamente se seleccionan otras librerías es verdad no pasa nada o sea si yo selecciono esta que se seleccionó la ctype pues eso no se preocupen por nada y que cuando selecciono conversiones la c string pero pues está bien porque pertenece precisamente a eso que vamos a guardar nuestro proyecto que por alguna razón mi microcd siempre me pierde la ruta así que pues siempre me toca ir a buscar a mí lcd parte 1 y acá está bien ya tenemos entonces nuestro proyecto lo que vamos a hacer aquí es decirle que vamos a incluir cierto la config.h que es precisamente los pines de la conectividad a la lcd y vamos a configurar pues en este caso todas mis salidas van o todos mis elementos son digitales salvo este que es una conversión por el AN0 y eso lo podemos encontrar en el data chip esa configuración porque es diferente al 18f4550 como tal así que buscamos el PIC 16f877A y ese microcontrolador tiene pues esta hoja técnica que nos permite por acá en el capítulo 11 hacer una conversión análogo digital no voy a explicar detalles de esto porque pues sería un vídeo entero hablando únicamente de la conversión y eso ya se hizo en otros vídeos para el 18f y pese al concepto es el mismo realmente ahora lo que sí me interesa es esta tablita hay unos pines que son el pcfg del 3 al pc pcfg 0 que pertenecen al registro ADCON1 estos dos primeros registros el ADFM que es la justificación y el ADC2 precisamente que tiene que ver con los tiempos de conversión y los tiempos de adquisición de datos pues esto se configura o los configura microc en la librería ADCINIT y cuando uno utiliza cuando utiliza ese concepto ADCINIT pues lo reconfigura entonces tampoco nada importa que ponga acá eso no interesa porque el ADCINIT lo reconfigura lo que si no lo que no configura el ADCINIT es este estos 4 bits de acá esto no los configura esto los tengo que configurar como usuario precisamente porque pues ellos dan esa versatilidad y flexibilidad para que el usuario escoja como quiere trabajar los módulos de conversión análogo digital y precisamente yo quiero que todo sea digital salvo el primer bit que es el AN0 cierto y precisamente ese bit AN0 que es este que ustedes observan acá es análogo acá y el resto es digital cuando esos bits tienen la configuración 1110 o sea este señor en 1 este señor en 1 este señor en 1 y este señor en 0 del registro ADCINIT y pues si esto lo dejo en 0 y esto le doy esa configuración ese número en binario ese número en binario que es el 1110 y si estos dos los dejo en 0 y asumo que estos están en 0 todo ese registro si yo lo voy y lo calculo en decimal es un 14 en decimal pero obsérvese que esta distribución es muy diferente a la del PIN 18 F45 50 para que lo tenga muy presente pero lo primero que vamos a decir es que al ARCON 1 le vamos a poner un 14 y eso lo hacemos para decirle que uno de los pines que vamos a trabajar va a ser análogo vamos a inicializar la LSD con el comando LSD INIT vamos a decirle a la LSD que empiece con el cursor apagado o sea el cursor apagado vamos a decirle que me inicialice los módulos del ADC y vamos a aclarar un ciclo infinito hasta ahí creo que no ha existido ninguna dificultad lo que vamos a hacer es una variable flotante que se llame sensor y vamos a aclarar una variable carácter que sea como el lugar donde vamos a almacenar el texto para mostrar en la LSD y lo vamos a llamar así STR como de string STR sensor o sea que es el string correspondiente a la información de ese sensor ponemos como es un string una cadena de caracteres le ponemos los corchetes en nuestra LSD esta LSD que estoy trabajando es de 20 caracteres en cada fila o sea que yo le voy a poner 20 caracteres como máximo pues que sería lo que puedo utilizar 20 caracteres ahora bien como podemos hacer eso pues podemos decir lo siguiente al sensor va a tomar la información de la conversión por el ADC RIT del canal 0 entonces lee el canal 0 y el sensor va a tomar un número entre 0 y 1023 como tal y a mi no me sirve así lo quiero pasar a un número entre 0 y 100 y el proceso de linealización pues básicamente es coger la información que tengo en el sensor multiplicarla por 100 dividirla entre 1023 importante que les quede con el punto 0 para que todo esto sea flotante y pues el resultado sea un flotante como tal después de eso vamos a sacar así como LSD vamos a dar un mensaje de salida y vamos a poner así como voltaje y nos va a mostrar una información y pegado a esa información lo que quiero mostrar es esta este sensor entonces vamos a cargar ese sensor con la información pertinente antes de mostrarlo en LSD para eso pues nosotros normalmente utilizamos el SPRINTF entonces simplemente acá no se puede no es que no es que nos sirva es que no se puede porque dentro de las librerías de MICRO-C por acá no hay ninguna que le pertenezca precisamente al SPRINTF mire esta SPRINTIT, SPRINTL pero no esta SPRINTF por eso acá utilizamos conversiones y de conversiones hay uno que se llama de flotante a string mira de float to string cierto entonces significa que es de un número flotante la vamos a trasladar a una cadena de texto, a una string entonces escribimos así float to STR y lo primero que me pide o el primer argumento que me pide es la variable numérica el FNUM la variable numérica y lo otro que me pide es el string donde va a quedar almacenado donde va a quedar almacenado eso entonces aquí lo vamos a poner el número o la conversión ya linealizada la tiene sensor y va a quedar almacenado en STR sensor o sea en la cadena de textos para el sensor vamos a mostrar este mensaje después de que muestre este mensaje le vamos a hacer así como LCD OUT pero en la posición actual o sea ahí enseguida donde ya imprimió va a escribir el STR sensor va a escribir eso vamos a hacer un pequeño delay en milisegundos de unos 200 milisegundos y listo simplemente vamos a compilar y vamos a ejecutar esto hay que guardarlo en el proyecto donde estamos trabajando archivo guardar como y pues eso está aquí en el SD parte 1 vamos a cargar el proyecto cierto y pues vemos como esto nos va a variar como acorde a los valores del sensor cierto de los cambios de voltaje entonces ahí está el 72% pues aquí está el 72% de esa variable que está ahí estamos hablando de porcentaje entonces no es la forma más práctica pero sí que es interesante la forma de hacerlo una de las dificultades que seguramente se está notando es que hay muchos decimales por ejemplo acá muchos muchos decimales ¿cómo hacemos para borrar todo ese poco de decimales? bueno para borrar ese poco de decimales como bien de pronto estás pensando y sugiere hacer pues dentro de las conversiones acá hay uno que es STR to float fits length y fits length significa que nosotros podemos escoger cuantos caracteres queremos en esa conversión yo puedo decirle acá que necesito no sé solamente un carácter entonces van a darse cuenta que solamente me muestra un solo un solo dígito no me va a mostrar nada más entonces si yo lo ejecuto y venimos acá y ejecutamos el código mire que del 73.9 que tenía ya pues básicamente no me muestra nada solo un dígito mire solamente un dígito cuando suba el 80 ahí ya me va a mostrar el 8 ah entonces yo le digo no yo no necesito uno yo necesito dos dígitos para la parte entera un punto tres dígitos tres elementos de la cadena de caracteres y por lo menos uno decimal o sea que necesito al menos cuatro elementos de la cadena de caracteres simplemente le voy a dar que me muestre cuatro elementos de esa cadena y al ejecutarlo pues mire que ahí ya está parece 81.0 y pues podemos optimizar un poquito el ancho del string y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y pues para notificarles que pues hemos estado inactivos es por tanta actividad que tengo extracurricular pero bueno pues ahí poco a poco vamos haciéndole y sin más pues quiero hacerte la siguiente invitación quiero que pertenezcas a un grupo de telegram que estoy creando para tener mayor contacto con mis suscriptores y pues me gustaría que hicieras parte de él así que aquí en la descripción va a quedar entonces el url para que puedas ingresar a este medio y podamos comunicarnos y conocernos mejor así que un fuerte abrazo y saludos desde Colombia y